Bueno, bueno chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, desde hoy aquí Rielpanda para darles el tutorial o la guía para conseguir la nueva arma easter egg del modo de Hunt Mod, ¿sí? El modo de cazadores, sí, así se oye, de feo. Es un arma bastante interesante, tiene municiones infinitas y le van a hacer un pequeño rework porque pues ahí hay gente que se está quejando y no sé, pues probablemente le cambien la velocidad de recarga o algo así, porque aunque tiene munición infinita, la verdad es que tarda bastante en recargarlas, balas, ¿ok? Entonces, muy bien gente, comencemos con la guía empezando por las llaves, ¿de acuerdo? Muy bien, la primera llave que vamos a conseguir va a ser en moon y va a ser la de color amarillo, esta te recomiendo que lleves la visión nocturna, ¿ok? Bien, vas a caminar de hacia enfrente pasando la primera nave destrellada y debes tener cuidado porque el slasher aparece casi siempre caminando hacia ti, ¿de acuerdo? Debes tener cuidado en eso, intenta sacarle la vuelta e ir directamente a la llave y ahí podrás ver este avión derribado, esta nave y vas a encontrar un tipo que siempre ha estado tirado ahí, pero ahora nos va a dar la llave, si ahora sí ya la puedes venir a conseguir y 100% de las veces va a estar aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a la llave morada, esta la vamos a encontrar en Sundown, es la pantalla de los zombies y tampoco tiene mucho pierde, ¿de acuerdo? Cuando comienzas desde el spawn vas a caminar a barrio, básicamente es la calle más larga que tiene casas, la de que siempre vas a encontrar y al fondo va a haber una tienda, junto a la tienda hay una pequeña casa que tiene una rampa que siempre ha estado ahí, pero nosotros nos importa venir hacia pues la llave, vamos a subir por aquí y nos damos un brinquito y aquí está la llave morada, ¿sí? Que, ojo gente, siendo slasher también la puedes recoger, ¿de acuerdo? O sea, puedes ser zombie y puedes venir a recoger la llave, solamente para que lo sepas, si esto funciona con todas las llaves, así es que simplemente acércate y que pues la gente la encuentre, ¿de acuerdo? Mira, aquí el slasher ya la agarró y pues bueno, ya somos dos con este, con esta llave. Ahora vamos a hacer gente, la de Frigging March, es la llave verde, ¿de acuerdo? Es la más rara de todas, la más fácil, porque esta pues está junto al spawn del slasher en una cabina donde alimentan caballos básicamente y básicamente está tirado el cuerpo, casi siempre está a un lado de un amplificador y pues aquí está la llave justo enfrente de todos, la verdad no tiene pierde, simplemente es buscar este lugar cerca del spawn, ya todo el mundo lo conoce y pues ahí está, tengan cuidado nada más con el slasher, ¿ok? Muy bien, vamos por la llave azul, que lo único que tenemos que hacer es comenzar una partida normal y salir corriendo de frente, la verdad también es muy fácil de encontrar esta llave porque está pues caminando de frente, vamos a venir por el puente, nos vamos a ir derechito, todo derecho la verdad, tendremos suerte porque pues el slasher aparece abajo y a lo mejor no nos lo encontramos si lo hacemos muy rápido, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo lo más rápido posible y obtener la llave, y aquí está la llave azul, para que pues ya la tengas en tu inventario, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que esas son todas las llaves, ¿verdad? Probablemente sí son todas las llaves, pero no, creo que me falta una, sí, me debe faltar la roja, sí, roja, muy bien, vamos gente por la llave roja, la llave roja se encuentra dentro de una de las casas donde hay un billar en el segundo piso, básicamente cuando comiencen el spawn del vete hacia arriba y después de agarrar unas cosillas si quieres, puedes venir al cuarto que está aquí a la derecha y vas a encontrar un cuerpo tirado con una llave, ¿ok? Está literalmente enfrente de ti, solo caminas de frente a la primera casa que te encuentras y puedes obtener la llave roja, ahora sí gente, creo que ya estamos preparados para obtener los crates, el primer crates es el verde, el verde lo vas a encontrar en el tutorial, debo decir de una vez gente, los crates tienen 50% de probabilidades de aparecer, lo que significa que si no te tocó aquí va a estar en otro lado y si no, de plano no apareció, ¿ok? pero no te rindas, el cráter rojo lo vas a encontrar en la, en el subway básicamente, pero también puede aparecer en el restaurante y puede aparecer en medio de bloques de basura, en la pantalla de la anomalía donde te atropellan los taxis, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ya con hecho dicho, pues aquí pueden ver que está la, la, la llave roja pidiéndonos, yo lo voy a intentar abrir con otra, pero no se puede, si yo tengo la llave equivocada, pues no me voy a dejar abrirlo, ahí no va a aparecer, acceso denegado, para que sepan que pues les pide una cierta llave, recuerden que pues vas a venir desprotegido también, porque al no tener un tool, o sea una herramienta, pues vas a venir con la llave, ¿ok? Debes tener cuidado, organizate con el equipo, no vengas directamente a buscar la caja, porque si el slasher no es amistoso, va a venir, te va a encontrar de frente y te vas a morir, ¿ok? También cuidado cuando crucen los carros. El siguiente gente, está en este mapa donde debería estar iglesia, y este es el más difícil de encontrar, ¿por qué? Porque este mapa está completamente vacío y lleno, lleno hasta el tope de neblina, por lo cual no nos podemos orientar bien, lo que, lo que te recomendaría en este caso, sería buscar primero en las cabinas estas de madera, porque hay dos en las esquinas, y hay, pues, hay una opción tercera donde podrías encontrar la caja, ¿ok? La caja está básicamente en medio de lo que vendría siendo el avión derribado y una de estas cabinas, por lo cual es difícil de encontrarlo, ¿de acuerdo? Es muy, muy difícil encontrarlo, por lo cual tendrás que apeinar la zona bastante, y pues recuerden que con este 50% de probabilidades no podrías encontrarlo a la primera, porque el slasher te va a estar persiguiendo, ¿ok? Aquí pueden ver que está la caja en medio de la nada, ¿sí? Pero siguiendo, obviamente, los bordes la pude encontrar, así es que guíense rodeando el mapa. Este también es un poco complicado, pero no tanto, es de las anomalías donde también los derriban del avión, este es más difícil porque les pide ir a una de las casas más alejadas del juego, que está a la derecha de donde te derriban del avión, y si no la encuentras en la esquina, tendrás que ir justo en la casa que está al lado, donde los recoge el helicóptero, ¿de acuerdo? Ahí está la caja también, que nos está pidiendo la de color amarillo, aquí está, gente, como la pueden ver, todo mundo amontonado, pero sí, tampoco tiene mucho pierde, la verdad tienen que prenderse muy bien los mapas para saber dónde. La caja azul, gente, la vamos a encontrar en el búnker, en la pantalla de la anomalía del farm, de la granja, así es que ahí la tienen, va a estar aquí abajo, muy probablemente pueda aparecer, gente, en la casa, pero nunca me ha tocado ahí, siempre me ha tocado, de hecho, las dos veces que me ha tocado, me ha tocado aquí en el búnker, por eso digo que aquí puede estar. Y pues bueno, gente, ya con todas las piezas, finalmente puedes venir a la workbench, que está en el mismo spawn y puedes craftear tu arma, ¿sí? Debo decirles varias cosas, como principalmente es que esta arma tiene munición infinita y lo pueden leer, pero también pues tiene un cierto grado de dificultad, porque la verdad es un arma bastante difícil de conseguir, son muchas piezas, son muchos intentos y la verdad sí sería muy, muy complicado para una sola persona obtenerlo. Debo decir, en mi opinión, gente, que yo me tardé bastante, ¿sí? Yo me he tardado bastante en conseguirla, porque yo no tenía un equipo, ¿ok? Me la hubiera pasado en menos horas, ¿sí? Hubiera encontrado más rápido las piezas, las cajas, sí, parece excusas, pero es neta, gente. Yo no tenía con quién jugar, me la tuve que jugar con randoms, no salíamos de las mismas pantallas, no avanzábamos y yo quería seguir adelante, pero no se podía, ¿sí? Y pues la verdad, el arma está, pues, chida, está decente, la verdad, no sé si se vuelva meta, pero para misiones de mucha duración, por ejemplo, el Left Behind, sí te va a servir, porque pues añadir daño infinito por mucho tiempo te va a servir, ¿no? Pero pues recuerda, gente, de que no hace tanto daño y ocupas bastante tu equipo. Ya encontrarás la combinación, por ejemplo, el pico de... el pico para golpear al Slasher. Aquí está mi compa, el Inferno, que estuvo muchas horas también jugando en este servidor. Muchas gracias, Inferno, por haberme ayudado a conseguir estas piezas. La verdad, pues, te considero un bro, ¿sí? La verdad, sí estuvo muy, muy difícil conseguirlo y pues sale. ¡Cuídense!